La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se es un hombre, se es su edad Este fue el último disco que grabó Papo Se llamó Buscando un Amor Tuvo una etapa premonitoria Él aparecía como si fuera una especie de angelito Jugando al póker Con todos los seres muertos La misma novia le dijo Esta etapa es horrible, estás muerto ahí Dos años después murió Nunca se supo si fue una premonición o no Voy a pedir un reiterado aplauso porque de hecho se lo merece Un aplauso para usted Muchas gracias Yo traté de hacer el mejor libro sobre Papo que se pudiera hacer Porque esta historia del libro comienza Cuando yo termino de escribir el libro de Charlie Y pienso, bueno, ¿con quién sigo? Y Papo era un candidato natural El Fineta ya tenía biografías Había otros músicos que ya tenían también sus biografías Y Papo no la tenía Y a mí Papo, como él dijo, fue mi primer ídolo Yo conseguí un autógrafo del Papo Y fue como haber conseguido un tropeo de guerra Que me lo conseguí por medio de una persona Cuando yo era chico Tenía 13, 14 años En casa faltaba el dinero Mis padres se habían separado Mi madre no llegaba con lo que mi padre pasaba Con lo que yo aportaba Yo trabajo desde los 11 Entonces tuvimos que alquilar mi habitación Yo me fui a dormir con mi mamá Y tuvimos algunas experiencias no muy felices Con algunos inquilinos Hasta que llegó una chica del interior de Argentina Llamada Carmen Que Carmen alquiló esa habitación Más que nada a la espera de su casamiento con Ariel Que era su novio Que venía a la casa a buscarla Después venía y se quedaba Jugaba conmigo a juegos típicos de mesa Como si les dijera el tel Y Ariel me comentó Que tenía un amigo que conocía a Papo Por alguna razón lo conocía Y cuando yo conseguí la sentada para Papo Compré dos porque no podía ir solo Ir a ver un recital de Papo No era una cosa que un chico de 15 años En plena dictadura en Argentina Pudiera hacer fácilmente Y menos con un sujeto como Papo Que tenía fama de pesado Entonces le pedí que me acompañara Saqué la sentada Vino conmigo Fila uno tuvimos Y después le pedí si me podía conseguir un autógrafo Y ahí se metió en el escenario Habló con Papo Y Papo firmó ese papel que decía A Sergio Roquero No me acuerdo lo que más decía Papo Blues Y eso para mí fue Inolvidable De hecho Lo cuento en el libro Que creo que es lo primero que cuento Entonces Papo era el candidato natural Para mi segundo libro Año 98 Voy a verlo a Papo Y Papo me dice que está Yo lo voy a ver por otra razón en realidad Porque yo era editor musical De la revista Rolling Stone de Argentina Y nos había llegado un especial De Estados Unidos sobre el blues Donde estaban Coco Taylor Buddy Guy Diddy King Y queríamos completarlo con números locales El primero en el que uno piensa Cuando piensa en blues en Argentina Es en Papo Y en Javier Martínez de Manal Entonces Lo primero que dice Es por llamarlo a Papo Entonces le digo Hola Papo Hola Sergio Marchi ¿Cómo estás? Bien, bien Él tiene una voz así muy grave Muy cavernosa Yo no lo imito muy bien Pero voy a tratar de Imponer ese registro Mirá Estamos haciendo Un especial sobre blues Tenemos notas con Vivi King Coco Taylor Buddy Guy Queremos poner una nota tuya Obviamente Si no me das Lo tapa no me interesa No, pero Esto no es Una entrevista de tapa Eso será más adelante No, no Yo quiero lo tapa Digo Por favor Podría ir y mostrarte El número de Estados Unidos Yo estoy seguro Que te va a gustar Me dice No, bueno Estoy bien Vení Voy a la casa del Papo Y esto lo voy a decir En argentino puro Abre la puerta Me dice Ah, boludo ¿Qué haces? ¿Sos vos? ¿Por qué no me dijiste que era vos? Te dije que era Sergio Marchi Ah, no sabía que era vos, boludo Vení, pasá ¿Qué querés? Papo era así Medio brutano No, bueno Ah, con vos está todo bien Si pregúntame, dale Y ahí hicimos la nota Y le pregunté Yo había sacado el libro De Charlie García Obviamente lo sabía Este libro había sido Bastante vendido Le digo Papo, ¿nunca pensaste En hacer un libro tuyo? Ah, sí Yo estoy haciendo uno Con el negro sarte Yo sabía Lo conozco al negro sarte Que era fotógrafo Digo, ¿qué rabia Un libro con un fotógrafo? ¿Sería un libro de fotos? Bueno Obviamente estaba haciendo su libro Listo Salió el número que no tenía Año más tarde Y ahí le regalo el libro de Charlie Y le digo Papo, te quiero regalar este libro Espero que no te enojes Le dice No, con Charlie está todo bien Empezamos a charlar Y le digo Papo, ¿y tu libro? Ah, nunca lo hicimos Bueno, no sé Si algún día te interesa ¿Te gustaría charlar de la idea? Yo estaba escribido Bueno, fue lo último Echarle con Papo Después murió Cuando muere Papo A mí me avisa Un Personaje legendario De la Argentina Juan Alberto Badía Que sabía que yo trabajaba Que yo trabajaba en otra radio Muy temprano Y que yo me iba completamente dormido A la radio Si entraba a la radio A las seis y media de la mañana Me dijo Sergio, no vayas a la radio Si sabes lo que pasó Se mató Papo Prendí el televisor Encuentro ese mensaje Compruebo Efectivamente Papo había muerto Que estaba de shock Y me acuerdo De irme a la barra Cargo Recién me desperté Y digo Además del dolor De la pérdida de Papo Que ese proyecto Del libro No se iba a poder completar Dos años más tarde ¿Por qué no se iba a poder completar? Porque la gracia Era hacer con Papo Lo que yo hice con Charlie Pasar tiempo con él Compartir experiencias con él Y si hay oportunidad Bueno Si se da una amistad Bienvenida sea Esas cosas No se pueden manejar Yo no puedo decir Voy a ser amigo de alguien Porque la amistad Es algo que nace Es como una fiesta Sucede Yo puedo poner acá Los mejores de shock Y llenarlo De los mejores bailarines Y si la fiesta No quiere suceder No va a suceder El tema es que También decido no escribirlo Porque me parecía Que ponerme ahí A hacer el libro Sobre una persona Que recién se había muerto Era especular con la muerte de alguien Y a mí no me gustan esas cosas Pero dos años más tarde Ahí me cuento una historia Que a mí me resulta Por alguna razón Muy estimulante Y la historia Es Ustedes están viviendo ahora El fenómeno De las barras bravas Veo en todos los canales Hablan De la persona Que arrojaron Desde el palco Del estadio De la U ¿No? El monumental De acá Allá Un amigo En realidad Más que un amigo El padre De un compañero De un compañero De colegio De mi hija Que viene a mi casa Y tiene Él tiene la concesión De la gran pantalla De LED Que hay en el estadio Que es el segundo De la Argentina Y me dice Vos que sos rockero No sabes lo que pasó Los otros días No, contame En el entretiempo Pusimos un tema De Rick Que es una banda de papo Y las dos hinchadas Se sacaron las remeras Las camperas Todo Y comenzaban A revolearlas Y al final del tema Plaudieron Y le daban Dale papo Dos hinchadas Que apenas salieron Se iban a enfrentar A matar o morir Y papo había Logrado Con su música Que lo reconocían Como un ídolo popular Y a partir de ahí Como un pequeño bichito Comenzó a robarme el cerebro Papo 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 Y un día Un domingo Me despierto Muy temprano Cosa inusual El domingo Es el día En que uno puede dormir Y papo Era papo Sentía algo Con papo Y la pucha ¿Qué pasa? Yo estaba Pensando muy seguido En él Nada Me baño Bajo Soy el único Que está despierto En la casa Todos los demás duermen Hasta los animales Dormían Ahora el diario Me pongo a leer Las noticias Que hay corrupción Aquí Que pasa otra cosa Ya Que los partidos De fútbol Y de repente Mira la fecha 25 de febrero De 2007 Dos años exactos De la muerte De Papo Lo vi como Vieron la famosa Señal de los Simpson Que cae luz En el cielo Y las de ¡Ahhh! Digo Esto es una señal De algo Uno no cree En estas cosas Pero por las dudas Dije Me voy a la Chacarita La Chacarita Es el cementerio mayor De Argentina Donde Papo Estaba enterrado Ahí llego Pregunto Y me dicen Que lo habían cremado Que lo iban a poner Donde ahora descansan Sus restos Junto a los de sus padres En un monumento En una Plaza Del barrio De donde Papo Era Villa General Mitre Que a veces Se confunde Con la paternal Que es otro barrio Entonces digo Bueno ¿Qué hago con todo esto? Y digo Me parece que Tengo que hacer ese libro Después de todo Con Papo Habíamos quedado en eso Y si no lo hago Quizás esté faltando A mi palabra Y digo Bueno Empecemos a trabajar Hablé con el hijo Que enseguida Me dijo Si no Es una cosa seria Le pareció bien Cosa rara Después me demandó Por este libro Claro No estuve de acuerdo Con que yo entrevistara A todo el mundo Y no solamente a él Pero bueno A él le cuesta entender Que él no es su padre Problema de él Ya Los abogados De la editorial Creo que Que se hicieron cargo De ese asunto Y después hablé Con la hermana Y la hermana me dijo Va a estar Luciano El hijo De Papo En ese libro Le digo Si yo voy a entrevistar A todos Entonces no quiero participar No quiero saber Nada con él Ni quiero tener Nada que ver con él Y ese fue un problema Insoluble Para el libro Porque Si no estaba la hermana Faltaba una parte Muy importante Entonces Dije Bueno Vamos a darle tiempo Yo tengo mucho trabajo Que hacer Fueron cuatro años Recién al cuarto año Después de llamarla Cada tanto a Liliana Hablar con ella Una persona grande Ya Liliana tiene 67 años Hablaba con ella Y un día Le dije Si le podía hacer una nota Porque todos los 10 de marzo Que es el cumpleaños de Papo En esa plaza En esa plaza donde Descansan sus restos Hay como un gran festival De homenaje a Papo Entonces Le pregunté Si la podía entrevistar Para el diario En el que yo trabajaba Para Promocionar ese festival Y me dijo que sí Entonces fui Le sacamos fotos Charlamos Y me contó Y Ahí logré comenzar La arcalada para el libro Y cuando se abrió Liliana A hablar para el libro Ahí fue como Si hubiera encontrado El santo abriado Me contó un montón de cosas Que me permitieron A mí Escribir Este libro Como fue físico Como contaba acá De manera muy elogiosa Rafael Muchas de las cosas Que yo puedo contar De la historia De familia de Papo Y que eso Me lleva A irme hacia atrás Y yo digo ¿Cuán atrás puedo ir? Y me fui a la fundación De Buenos Aires Que lo intento En parte del libro Para explicar De determinada cuestión Que no sé si Develar la hora De dejar que ustedes Lean el libro Pero también Sería hablar Es muy difícil Hablar de otra ciudad Si ustedes no tienen referencia Tienen mucho que ver Con una cuestión local Quizás con el libro Ustedes le puedan Prestar mayor atención Y transportarse A Buenos Aires Y poder entenderlo Creo que yo soy Mejor escrito Que normalmente hablando Dentro del libro Como la thread Agua Y poder entenderlo Y poder entenderlo Temos de estar